FTP como indica acá en el punto 6.1 en AF2.3 para FTP y TFTP entonces lo voy a hacer ya lo voy a hacer un poquito más rápido que la clase pasada y lo primero que tenemos que hacer es una clasificación recuerden este diagramita ah, estaba compartiendo el diagrama acá la clasificación para poder asociar los paquete y el rol que los tenga ahí agrupados y saber qué hacer después en una policy poder marcar, ver si los encola los envía inmediatamente y los envía según la configuración que ustedes definan entonces primero la clase para el tráfico FTP ahí FTP y TFTP vamos a hacer en este caso el tráfico de sucursal manager desde la red de sales admin para FTP y TFTP tenemos que hacer un match protocol ah, pero me equivoqué en algo nadie me dijo voy a eliminar esta clase ya, porque tengo que ponerla en match any y lo puse en all para explicar esto del match fíjense que cuando habíamos hecho una clase está esta opción de any ya, o está esta opción de all ya en este caso el any permite si es que una condición se cumple lo clasifica dentro de esta clase si ambas el all si yo pongo dos condiciones tienen que cumplirse las dos condiciones a la vez para que sea clasificado el tráfico ya, entonces mucho cuidado con eso en este caso como voy a clasificar dos tráficos voy a poner la opción o ya, porque no siempre va a haber tráfico FTP y TFTP al mismo tiempo entonces vamos al clase pero ahí, profe igual se puede hacer separado podemos hacer dos clases una para el FTP y otra para el TFTP eh, sí pero si usted divide el ancho de banda de 25 a 25 para cada una claro claro, sí sí sí, sí match any y este sería FTP ante FTP match protocol FTP match protocol de FTP ¿cierto? entonces ahí tenemos déjenme admitir y ahí tenemos la primera clase para el tráfico FTP y TFTP lo voy a mostrar eso está aquí ¿ya? recuerda ahora vamos a la policy ¿cuál era la policy? salía creo salía con mayúsculas y vamos a invocar esta clase FTP FTP con mayúsculas con mayúsculas FTP y TFTP y tenemos que setear esto set IP de CCP como AF23 ¿ok? y para este tráfico tenemos que definir un bandwidth ¿ya? no un priority un bandwidth de 50 kilobits por segundo listo después después vamos a verificar que esto esté asociado a las interfaces por donde el tráfico va a cursarse ¿cierto? en este caso voy a hacerlo solamente en la interfaz 030 ah pero ya debe estar 030 claro y ahí tenemos la policy salida y la policy entrada tenemos que configurar el tráfico entrante FTP porque el tráfico no es que venga hacia acá sino que el tráfico va va en algún momento hacia el FTP y al FTP pero también tiene que retornar ¿cierto? entonces retorna y vamos a recibirlo con cierto marcaje entonces también tenemos que hacer una clasificación para ese tráfico FTP y TFTP por esta interfaz de momento enfoquémonos ahí después explico la otra vamos al terminal eh police no vamos a hacer una clase de eh FTP y TFTP eh fin entonces vamos a hacer un match IPCCP AF23 porque estoy haciendo un match al marcaje y este sí se utiliza y ahí se utiliza también el mundo real porque confiamos en el marcaje que viene desde las horas sucursales porque ellos al momento de sacar el tráfico van a etiquetar cada paquete FTP y TFTP dentro del nivel AF23 ¿ok? entonces cuando entre va a haber una clase que va a estar atento a ese marcaje AF23 que van a venir en cada paquete FTP y TFTP y ahí nosotros vamos a asociar esta clasificación a una policy que se llama entrada ¿por qué? porque esa policy de entrada está eh viendo el tráfico entrante de las interfaces y ahí ¿sí? ¿sí? no primero por una coordinación entre las sucursales y en cómo el tráfico es enviado llega o sea yo estoy aquí es un acto de confianza en la configuración y una coordinación de cómo viene el tráfico porque yo ya sé que en sucursal data center TI cuando el tráfico salga para el tema FTP y TFTP va a ser clasificado el mismo protocolo de salida o puede ser con una lista de acceso con un match protocolo o una lista de acceso que mire el puerto a FTP y TFTP y él se encargue de marcar ese paquete al momento de salir entonces al momento de salir ya va a salir ya con el AF23 y lo mismo de sucursal emergency al momento de salir sí te lo va a considerar con esta configuración si es que alguien pusiese acá un host que ahí me va me lleva ya ciberseguridad pero ahí si un host por ejemplo acá un usuario va y dice voy a poner mi tráfico en AF23 o en expedit forwarding y la red está configurada para trabajar en expedit forwarding ese tráfico va a pasar con la prioridad de expedit forwarding pero es por eso que yo les dije que en el mundo real se aplican las las listas de acceso porque ahí tú defines qué host en específico vas a hacer que tome esa clasificación y que no ¿ya? no lo considera ah pero como es de entrada el match protocol mira el puerto destino entonces hay que tener mucho ojo con eso entonces te convendría hacer una lista de acceso pero como que como que las buenas prácticas de calidad de servicio siempre se habla de que lo que dice la teoría cuando uno estudia esta cuestión dice que de cierta forma tú tienes que tener el control de la salida del tráfico y confiar en el marcaje de entrada desde donde viene sabiendo que tú ya configuraste una buena regla para realmente clasificar el tráfico que te interesa de tus redes entonces si tú quieres por ejemplo poner que el tráfico FTP sea solamente de este servicio tú podrías hacer una lista de acceso para este servicio en específico con el puerto FTP específico de esto tanto en el retorno y la salida ya y usar esa lista de acceso para que el tráfico sea específicamente clasificado para este entonces solamente este va a salir con AF23 nadie más ya y sabes que con esa lista de acceso vas a poder discriminar otros hosts que traten de traficar con AF23 y que se vayan con esa priorización ya por ahí va la buena práctica final y en la entrada tú solamente confías porque sabes que hiciste una buena política de clasificación para poder enviar para poder recibir ese tráfico o sea tú confías en el marcaje esa es como la visión de calidad de servicio ok está en la parte de la policy map en la entrada y aquí en la entrada estábamos en en la clase y vamos a tomar ftp ante ftp y un bajo pin y la regla que vamos a hacer es simplemente remarcar setip tscp AF23 y recuerden que no va a bandwitch porque nosotros no podemos controlar en el router el tráfico de entrada el router no puede decir quiero recibir tal ancho de banda de tal cosa no podemos controlar en el router el tráfico saliente que vamos a enviar pero no el tráfico entrante ya pues simplemente el router recibe con las capacidades que tiene y lo procesa ok ahora que tenemos configurada la entrada y la salida del tráfico de ftp vamos a hacer lo mismo en datacenter.ti para optimizar tiempo ya porque estos comandos está todo en la clase pasada está súper lentamente explicado y así con los detalles ahora voy a configurar más rápido de hecho voy a hacer un build copy base porque para este esquema me sirve ese build copy base y vamos a configurar la clase cuando salga y cuando ingrese aquí pero este tiene retorno del ftp déjenme pensar si me conviene el match protocol no me conviene porque voy a hacer un match no me conviene en este caso porque el servidor ftp retorna el tráfico y el match protocol ftp va a retornar entonces aquí me conviene una lista de acceso porque no lo voy a poder hacer rápido ok entonces voy a hacer la lista de acceso access list no me acuerdo cuál había puesto ah ya entonces voy a hacer la lista de acceso 102 access list 102 permit el puerto ftp es creo que era UDP si UDP desde el host la IP de este host es la 8882 8882 equivalente ftp entonces entonces la tc ftp ftp ok a cualquier host listo ya tengo la lista de acceso que va a clasificar el retorno de ese paquete que va a ser en realidad de salida y va a retornar hacia allá y me falta el tráfico ftp pero aquí el tráfico ftp va a ser de salida entonces vamos a jugar la misma lista de acceso y vamos a poner que cualquier host desde cualquier host de esta red que vaya a la IP del servidor tftp cuál es la IP del servidor tftp es la 33 2 entonces 1 9 2 2 2 equivalente a y esto es UDP equivalente al puerto tftp ahí está voy a mostrar la lista de acceso y ahí la voy a explicar ok en la lista de acceso 102 básicamente está permitiendo el tráfico tcp del host 8882 equivalente al puerto de origen ya esto está hablando de la sección del puerto de origen desde el host 8882 con puerto de origen ftp a cualquier destino any después la lista 102 también permite el tráfico UDP desde cualquier host desde cualquier host ya de donde venga al puerto destino al IP destino 33 2 que es este servidor que está acá equivalente a tftp al puerto destino tftp que es esto de acá entonces con esa lista de acceso vamos a crear una clase classmap que se va a llamar tftp ftp tftp vamos a hacer un match accessgroup 102 listo esta lista de acceso 102 ya está clasificando hay que poner la salida ya entonces vamos a la policy salida invocamos la clase ftp tftp y la vamos a hacer set ip scp a f23 listo tenemos eso de aquí eso de allá y la salida es un bandwidth de 50 kilo por segundo que voy a mostrar el comando aquí lo difícil de calidad de servicio no son los comandos en sí es simplemente interpretar el sentido del tráfico por eso son tan dedicadas estas clases a explicar estos detalles porque tienen que de cierta forma abstraerse a cómo fluye el tráfico y en ese sentido entender cómo van a tener que configurar esos sentidos del tráfico para que esto funcione porque si hace todo mal si hace puro match protocol no le va a funcionar ya entonces esa es la dificultad esto ok entonces tenemos la lista 102 tenemos la clasificación de esta lista 102 para el tráfico ftp y tftp la policy de salida y lo que va a hacer cuando saque esos tráficos los va a marcar con AF23 y va a reservar un bandwidth de 50 kilobits por segundo ya en este SLA AF23 esto va de salida va de salida y por qué se que van las dos interfaces porque está en la 3.1 y en la 3.0 ya y tenemos que configurar también el tráfico de entrada de estas policies entrada porque el tráfico va a entrar también al ftp y el tftp va a entrar ftp hacia acá claro entonces en la entrada tengo que hacer una clasificación map esto va a ser no mayoría de sección ahí es map ftp in y le voy a poner tftp porque también el tráfico se va a cursar este va a ser match pccp AF23 listo y vamos a ver class no perdón policy map entrada vamos a poner la clase tftp ftp vamos a poner set ip ssb AF23 ahí está chiquita ahí está entrada entrada y aquí en la entrada está configurada la regla tftp y ftp in para remarcar ese tráfico con AF23 perfecto ahí estaría ok vamos ahora a sucursal emergency en sucursal emergency tenemos tráfico saliente del servidor tftp tenemos que hacer una lista de acceso no me acuerdo si es lista de acceso acá creo que no entonces vamos a hacer un access list 101 que aún permitir al host ah perdón esto es udp host 192 168 33 2 equivalente al puerto tftp a cualquier destino después después hacemos la clasificación tftp ftp match access group 101 voy a hacer otra lista de acceso chiquillo para el tráfico saliente udp permit udp host no tftp de cualquier source al host destino 8882 equivalente al puerto ah pero esto es tcp tcp equivalente al puerto ftp listo entonces cualquier tráfico que sea saliente desde cualquier host a la 8882 con puerto equivalente ftp va a ser asociado a esta lista de acceso 101 va a ser clasificado con la clase map ftp and ftp y ahora lo vamos a poner en la póliza y ahí lo que vamos a hacer es invocar la clase ftp y ftp and ftp y vamos a poner las reglas 7ip dcp af 2 3 y el bandwidth de 50 porque es saliente y en la entrada map en la entrada vamos a hacer un ftp y ftp y y vamos a poner un match ip dcp af af 2 3 listo vamos a ir a la póliza entrada la póliza vamos a invocar esta clase que hemos creado ftp and ftp y un bajo in vamos a poner a marcar marcar s y f 2 3 y ya o sea ahí ya tenemos asociada la póliza de entrada que está la interfaz sería el 0 0 ok 0 0 3 tengo la entrada la salida en el respaldo todavía no configurado ni asociado a ninguna póliza entonces vamos a ver cómo funciona este tráfico ftp vamos a aplicar acá un filtro donde estás ftp ftp ahí está ftp me falta ftp ahí está ftp listo entonces vamos a acceder a ftp 8882 por ejemplo voy a poner admin no sé si este subrar está configurado pero lo que me importa es que nos enfoquemos en el trayecto admin se genera un paquete desde el cliente al servidor ftp ya va sale este paquete sabemos que va a salir sin clasificación porque en esta zona no hemos aplicado ninguna regla de calidad de servicio ya sale con 0 0 eso está bien effort está bien porque en esta sección tenemos mayor ancho de banda ya y sabemos que aquí no se va a saturar los pibes de botella van a estar en esta zona en este triángulo ya continuamos llega el paquete a sucursal manager de entrada por la interfaz gigatnet 0 0 sale como que no hay best effort no hay ninguna clasificación ningún marcaje no hay reglas de calidad de servicio de entrada así que está bien pero al momento de salir por la interfaz 0 3 0 sale como 0 x 16 ese 0 x 16 si nosotros lo transformamos a binario ya significa a f 2 3 recuerden la clase pasada y le expliqué con la calculadora como va a mostrar eso luego continuamos el trayecto este va a llegar acá a data center ti en data center ti ingresa como 0 x 16 y al salir va a tener que salir nuevamente como 0 x 16 ¿por qué? porque remarcamos ahora nos tenemos que fijar en el retorno de este paquete llega al servidor ftp el servidor ftp genera una nueva pd1 una nueva unidad de paquete lo envía no hay calidad de servicio no hay reglas de calidad de servicio en estos puntos ya 0 x 0 bc for bien llega a cada data center ti y al momento de enviarlo tiene que en la entrada salir en 0 x 0 porque no hay reglas de calidad de servicio y en la salida tiene que salir con 16 y que es básicamente este 16 es el af 2 3 recuerden está en hexadecimal si lo transformamos en binario y lo miramos en la tabla va a estar dentro de la af 2 3 sale este paquete como af 2 3 sucursal manager lo recibe de entrada viene con af 2 3 y internamente es remarcado para que salga como af 2 3 perfecto entonces llega este paquete retorna al cliente vamos a ver ups se quedó pegada esta cuestión no denle paciencia por favor que no se cierre ya ok y déjeme poner acá real time entonces acá bueno sigue el tráfico FTP ya se demostró la funcionalidad se demuestra el marcaje ya como tiene que ir en todo el trayecto ahora vamos a mostrarlo con el tráfico TFTP entonces un tráfico TFTP lo podríamos hacer desde acá enable show IP router eso sería un ping a la 168 33 todo ahí está entonces va a hacer FTP TFTP ahí podría mandarle la configuración por TFTP al server copy running TFTP gracias si TFTP y aquí ponemos la 168 33.2 vamos a simular si está bien y ahí se genera el paquete gracias a la persona que me dijo no me acordaba sale un paquete desde el switch que está copiando la información al servidor TFTP sabemos que aquí no hay calidad de servicio es effort hay ancho de banda de sobra en ese punto continúa el trayecto la llega de internet 00 veamos qué pasa de entrada en este router no hay calidad de servicio en el momento de salir sí muy mal 00 y aquí algo raro ah ya sé qué bueno qué pasó esto lo voy a hacer de nuevo vamos a mostrar por qué no copió 168 23.2 ya se genera el paquete llega a sucursal manager y en sucursal manager sale ingresa como 00 pero al momento de salir sale como 00 y esto es por qué porque justamente debe estar saliendo por una interfaz en donde no hay ninguna policy aplicada para el tráfico de salida entonces un detalle importante y qué bueno que pasó esto porque lo iba a demostrar si nosotros no aplicamos las policies de entrada y de salida en las interfaces aunque tengamos las mejores clases configuradas tengamos las mejores policies hechas si no las asociamos a las interfaces no se aplica el mecanismo DeepServe y por ende no aplica calidad de servicio con esta técnica entonces en este caso en la interfaz 0.3.1 que es por donde se va a ir el tráfico y es lógico porque GRP va a decir voy a mandar el tráfico por el menor salto no lo voy a enviar por acá arriba que por acá y por acá y es probable que pueda hacerlo en algún momento pero el sentido es que como hay un menor salto lo va a enviar por este camino que no hay calidad de servicio y el paquete va a llegar acá a llegar al servidor TFTP y este también lo va a retornar por ahí fíjense que no hay calidad de servicio y por qué lo sé porque bueno paquete tracer te pone una etiqueta en el sobre y no está aplicando calidad de servicio fíjense 0.0 de entrada muy bien pero salía 0.0 porque lo está enviando a través de este enlace que no hemos aplicado ninguna regla de calidad de servicio entonces por ejemplo si yo ahora hago el mismo comando y voy a la interfaz sería 0.3.0 no 0.3.1 perdón 0.3.1 y hago un shutdown imaginemos que se metió alguien y dijo voy a aplicar shutdown ¿por qué? porque sí vamos a enviar este tráfico por el otro sentido 8 23.2 listo ya me olvido simular o 2 ¿qué pasó? ahí está no se ve estaba mala la IP parece estaba mala la IP sí que he quedado de nuevo voy a guardar guardar ahí guardamos nuevamente entonces use mal la IP ah si tienes razón vamos a simular vamos a poner la IP 1 2 1 6 8 33.2 ahí sí pillamos este paquete sabemos que sale sin ningún marcaje se va a ir obviamente porque GRP está diciendo oye está caído este enlace me voy a enviar el tráfico por esta vía sale ingresa como 0.0 al momento de salir tiene que salir como AF2.3 recuerden eso está en EXA sale como AF2.3 ingresa datacenter.ti este tráfico TFTP es recibido como AF2.3 ya y al momento de salir sale como AF2.3 y por dónde se va por este enlace serial acá es recibido como AF2.3 ya y es enviado como AF2.3 internamente ya internamente no hay reglas de calidad de servicio porque hay más ancho de banda y vamos a ver el retorno algo está mal ingbunt 0.0 y 0.0 algo está mal aquí algo está mal acá ingresa déjenme ver una cosa salida aquí tengo en salida la 0.3 0 en salida tengo TFTP y FTP en TFTP y TFTP tengo la access group 101 lista acceso 101 que dice la lista acceso 101 que cualquier UDP host ah UDP host de la 33.2 que sea el puerto equivalente TFTP ah pero aquí hay un tema el retorno no va con el puerto me escribí mal de nuevo déjenme ver una cosita ah ya sé por qué aquí se genera un nuevo paquete de TFTP de entrada sabemos que va con el puerto 69 destino UDP al 1032 ajá ajá lo que pasa es que el puerto TFTP retorna ya pero no con un puerto de origen de TFTP sino que retorna con el 1029 ya y entonces me conviene hacer una lista de acceso como el TFTP es random UDP debe tener un rango para hacer el retorno entonces mi lista de acceso no está bien hecha para la clasificación fíjense y es por eso lo difícil también de calidad de servicio porque cada aplicación tiene un comportamiento distinto en el uso de los puertos de origen y destino así como en el caso HTTP que era va con puerto de origen del puerto del cliente con un puerto destino del 80 para el tráfico HTTP y después se invierte porque el servidor ocupa el puerto de origen 80 y el puerto destino del cliente para establecer el retorno de la comunicación acá FTP dice no yo voy a establecer otro puerto de comunicación y por ende no va a ser el puerto 69 UDP va a ser el 1000 tanto ¿por qué? porque así funciona la aplicación es así como está creado en su estructura en su programación como funciona entonces nosotros tenemos que hacer esas reglas de calidad de servicio acordes a esas aplicaciones entonces aquí lo que voy a hacer es corregir esta lista de acceso esta de acá voy a asesorarme que esto sea UDP ¿cierto? esto es UDP esto es UDP UDP si es UDP puerto 1032 no sé si sea puerto 1032 pero voy a dejar algo en la lista de acceso voy a configurar determinar no vamos a configurar lista de acceso ok entonces ahora sí va a retornar a ver no creo que aplique el cambio ahora pero bueno no lo aplico no importa entonces vamos a hacer de nuevo el comando 1, 2, 1, 6, 8 33.2 ya ahí está sale este paquete sabemos que va bien ahí con AF2.3 super bien el retorno es la preocupación como modificamos la lista de acceso para que clasificara solamente por la IP del servidor de FTP ya que ese va a hacer su rol en específico muy mal ¿qué está pasando? déjame un segundo 33.2 déjenme ver otra cosa ¿sabe la maría de Packet Tracer? ah 33.2 ¿no me lo cambió? no porque el cambio lo hizo en el datacenter TI ¿en serio? muy mal ahí me dijo nada fue una trampa entonces entonces eso va esto lo vamos a corregir vamos a corregir eso y eso está ahí eso está acá y esto es un no a esto y esto es un sí a a esto listo ahora sí ok ahora sí sí de nuevo 1,2,1,6,8,3,2 ahora que funciona qué nervios a ver ahí sí ya bueno ahora sí porque la lista de acceso la clasificación está solamente clasificando el puerto la IP de origen independiente de cualquier puerto que sea ¿ya? el puerto de origen está y de hecho lo cambio porque antes era otro el número entonces por el funcionamiento de este este servicio TFTP simplemente hice una lista de acceso que me permitiese clasificar el tráfico que venga con la IP de origen 1,2,1,6,8,3,2 ¿para qué? para que lo clasifique a esa IP en específica la etiquete como AF2,3 y lo mande por la interfaz de salida como AF2,3 acá se ha recibido como AF2,3 y se ha remarcado ¿ya? y continuamos acá el trayecto y ahí sí viene como AF2,3 ¿cómo validamos que en cada subursal está aplicando esta regla estas clasificaciones? vamos acá show poliximap interface serial 0 3 0 ftp y ftp aquí está cuatro paquetes 167 bytes vamos de nuevo a aplicar esto vamos a enviar de nuevo el comando y van a ver que va a cambiar vamos a hacer de nuevo el comando estaba en cuatro paquetes ¿cierto? vamos a ver aquí pero estaba en la policy de entrada 21 paquetes y antes estaba en 19 paquetes entonces se dan cuenta que uno puede validar que sus clases están procesando los paquetes ¿ya? porque al generar el tráfico ven un aumento ¿ya? eso es una forma de verlo con los comandos aquí está el comando show policy map interface tanto después con el ejercicio práctico que viene la próxima clase ahí yo voy a hacer una diferenciación por sucursales y el tráfico va a cambiar por cada punto en que pase en cada route ¿ya? pero lo vamos a ver en la próxima clase ahora como para validar tienen este comando para ver que esté aplicando las policies correctamente cada vez que ustedes ejecuten tráfico entonces la única problemática que tenemos ahora ¿ya? y en función del tiempo lo voy a hacer aquí explicar y después lo voy a configurar es básicamente que el tráfico al pasar por este enlace también tenemos que preocuparnos de que aplique las reglas de calidad de servicio entonces como bien les decía en las interfaces por donde se va a cursar el tráfico también tenemos que preocuparnos de habilitar el sentido del tráfico y las policies para activar el mecanismo DeepServe en este caso para el tráfico entrante ya tenemos una policy que se va a llamar entrada y una policy de salida que aplican como el tráfico es coincidente con las mismas reglas para todas las sucursales podemos aplicarlas directamente las interfaces ¿ya? entonces en este caso es fácil ¿ya? porque podemos ir a la interfaz sería el 0.3.1 0.3.1 0.3.1 service policy output salida service policy tráfico entrante entrada y con eso ya estaríamos aplicando las reglas de calidad de servicio para las interfaces de respaldos service policy output salida service policy input entrada y con eso ya tenemos calidad de servicio 0.3.1 shutdown ahora vamos a hacer la prueba de fuego vamos a hacer el gráfico de tftp pero tenemos que simular ¿cierto? 1.2.1.6.8.33.2 se genera un paquete ahora como tenemos este enlace habilitado seguramente va a salir por ahí sucursal manager de sucursal manager sale como F2.3 sale como F2.3 llega a sucursal emergency es recibido por sucursal emergency con una policy de entrada ya 0.16 sale como 0.16 llega a este paquete llega al servicio de tftp se genera un nuevo paquete retorna y nos vamos acá ingresa sin prioridad sale con AF2.3 ingresa a sucursal manager con la policy de entrada también 0.16 y es remarcado 0.16 perfecto está súper bien y lo mismo tiene que pasar para el tráfico tftp por ejemplo voy a mostrar el comando de la interfaz para que se vea que hizo match la policy show policy map eh 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 me voy a ver un sistema a ver si me confundo show policy map interface ah ya ok show policy map eh interface sería el 0.3 1 cuenta que el tráfico para el eh tftp por la 0.3 1 salieron dos paquetes y también ingresaron dos paquetes ahí está que el único tráfico que hemos cursado ahí con esta clase entonces coincide ya ahora eh vamos a botar esta este enlace para ver qué pasa cuando el tráfico que se va a ir por otra vía eh también asegurarnos de que salga clasificado ya porque no tiene sentido aplicar calidad de servicio en los enlaces principales si en el respaldo después cuando pase el tráfico por ahí se va a caer todo se va a dropear paquetes relevantes a la organización entonces tenemos que asegurar que esos paquetes relevantes de la organización por lo que los respaldos también pasen con ciertas garantías entonces vamos a generar una comunicación ftp ftp 8 8 2 si y si se estuviera haciendo al acero de tráfico también se podría probar ¿cierto? que tendría que marcar por las dos interfaces eh tendría que haber un aumento en los max si pero en la interfaz se recuerde que el comando ve solamente una interfaz específica no sé si acabe la duda más o menos ya a ver explíquemela de nuevo es que si por ejemplo ahí estamos corriendo un protocolo dinámico ¿cierto? si y yo podría estar haciendo balanceo de tráfico porque por la métrica puede que sean iguales correcto si es cierto y también debería aumentarme el match en ambas interfaces sí correcto si hay balanceo de tráfico por ejemplo si fuese en dos enlaces al mismo punto te va a enviar los paquetes cualquiera de los dos y se va a dividir por así en ambas clases de ambas interfaces va a ver que te aumenta el tráfico quizá un paquete en uno y un paquete en otro con el comando que mostré ya gracias muy bien vamos a conectarnos a la 882 con FTP quiero que la comunicación sea del cliente hacia allá no es del sitio de FTP admin sale un paquete desde el cliente va a subursar el manager sabemos que ingresa con 00 al momento de salir sale como AF23 en esta por esta interfaz ¿cierto? llega a subursar emergency en subursar emergency es recibido como AF23 y es enviado como AF23 ok va a subir al subir acá va a ser recibido como AF23 ya y es recibido como AF23 es remarcado y enviado como AF23 vamos al retorno el servidor FTP retorna el tráfico genera un nuevo paquete manda esto a datacenter TI y en datacenter TI hay una póliza de salida que tiene una clasificación que lo transforma AF23 sale este paquete llega acá por el enlace de entrada es recibido y es machiado por el AF23 y es remarcado y sacado como AF23 lo mismo ocurre al momento de ingresar a su universal manager ingresa por el AF23 clasificado por eso y es remarcado y ya o sea tanto en la ida como en la vuelta por los enlaces de respaldo o lo que sea tiene que ir también el tráfico con sus respectivas policies de entrada y de salida ya esa es la idea pero con todos los tráficos con HTTP DNS FTP FTP ICMP y el protocolo de enrutamiento ok la próxima clase voy a pasar este mismo esquema pero vamos a cambiar las reglas del juego ahora los tráficos van a ser clasificados de forma independiente por sucursal y eso nos va a cambiar todo el paradigma también así como poner un enlace así que eso hasta acá es la clase voy a pasar la lista y voy a confirmar qué opinan sobre el tema de la recuperación de la clase el 24 de diciembre ya este archivo lo voy a subir para que ustedes también puedan ver los comandos puedan profundizar viendo esta clase nuevamente yo insisto la dificultad de este tema de calidad de servicio no está en los comandos y los comandos estipearlos y ya es en comprender cómo fluye el tráfico qué hacer para capturar eso y marcar correctamente para que el tráfico fluya con esas prioridades que se van pidiendo ya eso es lo difícil es atraerse eso si pero si se aplica y se aplica muy buena tu pregunta porque básicamente tú tienes un router que tiene que procesar los paquetes y el router también puede descartar fíjate que la interfaz es una cosa que puede haber un cuello botella ¿cierto? pero el router también tiene que decidir internamente qué va a descartar y qué no ¿ok? entonces cuando ve el router imagínate llega la interfaz la entrada ¿cierto? y dice ah este es un AF23 listo no voy a descartar un paquete AF23 ante un best effort descarto AF23 y acá y acá internamente también tiene otros paquetes que está procesando no está procesando un paquete está procesando miles de paquetes entonces mira y dice ah tengo una F23 y un best effort que procesar internamente y hacer ¿qué voy a hacer con ese paquete? y según SSLA va a tomar ese comportamiento y lo va a enviar por una interfaz de salida con ese nivel con AF23 y después al momento que sale nosotros podríamos definir una policy que cambie el marcaje y cambie la forma en que va a ser enviado y todo pero aquí internamente tiene que procesar ese paquete entonces tienes que poner algo ahí para poder hacer que lo procese con ese nivel entonces aquí nosotros por ejemplo al tráfico FTP y TFTP le decimos procesalo como AF23 porque al momento que ingresa y el que lo tiene que procesar el route le decimos procesalo como AF23 pero yo podría decirle procesalo como expedit forwarding ya para que no descarte ese paquete dentro del router y después al momento de sacarlo lo saque con la policy que nosotros definamos de salida internamente entonces tiene que ver con esa lógica no porque básicamente esa interfaz de salida va a ser el mejor esfuerzo por procesarlo pero ojo calidad de servicio en este mecanismo funciona cuando hay saturación entonces como no hay saturación acá obviamente aquí si va a haber saturaciones en estos puntos pero acá hay entrebandas de sobre entonces el router puede procesar por esa interfaz ese tráfico que va hacia internamente así desde la interfaz giga porque va a tener las capacidades ya porque acá va a tener no sé 256 kilobits para traficar pero por esta va a tener una giga y vas a tener mayor capacidad de poder procesar esos paquetes sean best effort o sea lo que sea porque el router tiene las capacidades para eso acá es donde está el código de botella y aquí es donde tiene que decir muy bien no lo veo convencido voy a hacer un laboratorio quizá el video grabado haga el laboratorio y les muestre esto como de forma práctica y en equipos reales para que vean esta diferencia ya así que eso ok voy a pasar la lista y estaríamos por ahí ok 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 lista 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 un botellín Jonathan listo un botellín tú una está está Gonzalo Aguilera presente profesor clase o video para el 24 video Carlos Ahumada no está Eva Alarcón presente profesor clase o video video Ignacio Álvarez presente clase o video video Nicolás Alveal presente profesor clase o video 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 Pedro Araya presente profesor clase o video video Jorge Becerra presente profesor video muy bien Gino Bravo Gino Ricardo Donoso presente profe video muy bien Sergio Estrada presente profe y profe de video video Emilio Galás Emilio Galás Emilio Galás no está ok Cristian Godoy video ok Danilo González bueno 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 compañero no escuché Danilo presente buenos días el compañero bueno video quiere o quiere clase no 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 ah le escucho re mal le escucho saturado video profe vale ok Eduardo Herrera presente profe video video Eduardo Cisterna dice video ahí te dije presente Eduardo Gino Gino video o clase tiene que elegir video vale déjeme dejarlo presente Gino 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 video ok Luis Yaque presente profe video huracán muy bien David Jorquera presente video muy bien Tomás Lagos presente profe y video muy bien Fernando López presente profe video igual Gonzalo López no está ok Patricio Meti presente video vale Patricio Bárbara presente y video todos quieren video muy bien José Morales José Morales José Morales ah vale ahí te dije ya vale video muy bien Juan Muñoz Juan no no lo veo Leslie presente profesor y video muy bien Cristóbal Navarro Genaro Genaro Olivares presente y video video Javier Olmos presente profesor y video muy bien y Luis Ortega presente profesor video también bien Daniel Pérez presente profesor y voy por la opción del video muy bien Cristian Pérez presente profesor video también muy bien Gonzalo Pozo se tiene que tirar algo ah pero aviso sí creo que aviso ya él quiere clase ok Miguel Ramírez presente profesor video muy bien Marco Salazar presente profe video pero que no lo suban el 24 ok Matías Sarmiento Mauricio Sepulveda presente profesor y video muy bien a Yetro en vez se tuvo de retirar ah ya gracias por aviso adquiere clase Pablo Torrealba no